¡Mamá, chicos! ¡Te amo! No puede más. No puede más. ¿Llevo, bebé? ¿Cómo te acaso? ¿Llevo, yo bebé? Ya. Yo me llamo Jarvis. ¿Una luz de papón? ¡Dónde! ¡Dónde está! ¡Acá! ¡Acá! ¡Resa! ¡Súbase! ¡Súbame! ¡Lléveselo! ¡Lléveselo! ¡Capsudao! ¡Llévena! ¡Lléveselo! ¡Súbase! ¡Rápido! ¡Llévena! ¡Vamos! ¿Vamos a llevarlo a la estación? ¡Sí! ¿A ti te gusta la policía? ¡Me encanta! ¡Chocolate! ¿Por qué eres tan bonito? Pues que sí ¿Esta es la mía? Sí ¡Ay, Vivi! ¡Yo tengo albe! ¡Ay, venga! ¡Ahora que yo traje! ¡Ahora que yo traje! ¡Sí, aquí vamos a almorzar! ¡Sí, aquí vamos a almorzar! ¡Oh! ¡Sí, aquí vamos a almorzar! ¡Oh! ¡Sí, aquí vamos a almorzar! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.